Haciendo honor a la palabra que comprometió durante su campaña la gobernación del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, comenzó el fortalecimiento financiero al Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, IDREC. Un impulso que permite sacarlo de la aguda crisis que actualmente sostiene, fue lo establecido por el gobernador del Cesar con la firma de dos convenios, a través de las Secretarías de Educación y Salud, con el IDREC que suma 1.109 millones. Estamos el día de hoy firmando dos convenios que suman 1.100 millones y bueno, con esto queremos darle un apoyo contundente al instituto que tiene una historia bien amplia, queremos darle un apoyo bien importante también a los funcionarios de esta entidad que no se le paga desde hace 20 meses y han estado en una crisis grandiosísima, pero principalmente queremos darle un apoyo a la población en condición de discapacidad que realmente es el corazón de todo este asunto. Monsalvo Géneco explicó que el primer convenio garantizará la inclusión y el derecho a la educación atendiendo a 1.737 estudiantes con necesidades educativas especiales, entre ellas discapacidad cognitiva, visual, auditiva, y a 450 estudiantes con talentos excepcionales, superdotados, a quienes educadores especiales estarán visitando semanalmente en las instituciones educativas. Para esta iniciativa se destinaron 891 millones. El segundo permitirá una mejor localización y caracterización de personas con discapacidad en los municipios de Valledupar, La Paz y San Diego, con el fin de actualizar el registro que facilitará procesos de articulación entre entidades para certificación de personas con discapacidad. Se fortalece la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad y se mejoran las condiciones de vida de las personas con discapacidad. La inversión será de 218 millones. Por un lado hay un convenio de 218 millones que se firma con la Secretaría de Salud que lo que busca es hacer un registro en cuanto a población con discapacidad para poder hacer un análisis de la situación actual que ellos están viviendo. Principalmente hay una situación que nos preocupa y es que algunas EPS evitan o evaden la responsabilidad de registrar en sus bases del régimen subsidiado a la población con discapacidad. Entonces es una población en donde el registro no garantiza el 100% de cobertura. Y ese es un primer problema que queremos resolver con este convenio de la Secretaría de Salud. Y hay un segundo convenio con la Secretaría de Educación que vale casi 900 millones en donde esperamos acompañar a la población con discapacidad en las instituciones educativas para que se le dé una atención especial. La gerente del IDRED, Zahida Cuello, explicó que gracias a la gobernación del Cesar la población en condición de discapacidad será la principal beneficiada y además las finanzas del instituto comenzarán a sanearse. Eso significará el pago de salarios retrasados a empleados. Uno es educación y el otro es de salud. El de educación es para las escuelas públicas, los niños que están con discapacidad y con los talentos excepcionales. En cada de los 24 municipios del departamento se organizan grupos interdisciplinarios donde van a intervenir cada municipio. En salud son temas de caracterización, temas de rehabilitación basada en la comunidad donde se va a atender el niño o la persona con discapacidad y abarca a sus familias también. A solo un mes y 11 días de su posesión como gobernador, Luis Alberto Monsalvo dio prioridad a la población con discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva, mental, múltiple, sus familias y cuidadores, así como a líderes y organizaciones de personas con discapacidad, entre otros beneficiados por el IDRED.